Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un brinco alto y vuelves a empezar Y ahora queremos ver a todo mundo bailando Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Y aunque estés tú solito tú puedes brincar ¡Gracias!